Empezó a las 10 de la mañana la maratónica audiencia de las empresas, terminó a las 3 de la tarde. Bueno, se ha pasado un cuarto intermedio con Blanca Paloma y la empresa Juana Colay para mañana a las 11 de la mañana. Y para el día de viernes el grupo MR, María Rosario, Polo, Polo Sur y Panamericana. Han reconocido la deuda, lo que falta es el salario, lo han dejado asentado como que reconocen la deuda. Y bueno, esperaremos mañana la primera audiencia a las 11 de la mañana con Blanca Paloma a ver cuál es la propuesta de pago que tiene y ahí evaluaremos. La retención laboral sigue hasta que se terminen los cuartos intermedios y ahí la entidad sindical junto con el cuerpo delegado van a evaluar las propuestas de pago y decidiremos si vamos con el arrelo o seguimos con la retención laboral. Somos optimistas porque una vez más voy a reconocer que el programa de relaciones laborales la verdad que se portó como la policía del trabajo. Reconoció que era una deuda salarial y que las deudas salariales o lo que se le debe al trabajador no se puede negociar. Entonces vamos a esperar mañana la propuesta de Blanca Paloma y Juana Colay y ahí evaluaremos junto con lo del viernes. Yo digo que sí, puede haber un destrabe, como no, pero la situación es difícil. Las deudas salariales no se negocian de ninguna manera porque el trabajador cumplió y por lo consiguiente el empresario tiene que cumplir. Yo siempre digo que el primer danificado acá es el usuario y segundo el trabajador. Nosotros hacemos todo lo posible junto con la entidad sindical, con el abogado, tratamos de poner lo mejor, es para darle lo mejor al trabajador y que el servicio se normalice.